¿Qué es la Universidad de Rosario? Un tema que hemos denominado la responsabilidad social y la ética para pensar una nueva normalidad más sustentable e igualitaria. En primer término me voy a referir yo a delinear lo que es el concepto de sustentabilidad y la responsabilidad social que ello significa, y los contenidos éticos, por supuesto, y luego Guillermo Peinado se referirá a delinear los importantes aspectos que tienen que ver con la nueva realidad que presenta la humanidad en general y nuestro país en particular como consecuencia de la pandemia soportable. Bueno, en primer término voy a dar un concepto de desarrollo sustentable que dice que el desarrollo sustentable es una forma de uso de los recursos que, al satisfacer las necesidades humanas, se enfoca en preservar el medio ambiente en el presente, sin comprometer las posibilidades y habilidades de las generaciones futuras. Como consecuencia fundamental es establecer que hay un equilibrio entre la capacidad de los sistemas naturales y los requerimientos sociales de la humanidad a los efectos de obtener los objetivos que ellos requieren. Entonces, para determinar un poco la forma en que se presentan los distintos componentes de esta sustentabilidad, vamos a referirnos a este gráfico que contiene lo que llamamos las tres esferas. Cada una de ellas tiene el nombre de social, económico y ambiental. Y a su vez, todas ellas se van relacionando entre sí. Para dar lugar en la conjunción de todas, de las tres, con distintos componentes de actuación, tenemos el término o el concepto de sustentabilidad. Ahora, muy bien, es muy común que se pueda referir indistintamente a sustentabilidad o sostenibilidad. Nosotros hacemos alguna diferencia. Sustentable es que hay, cuando estamos en presencia de una relación armónica entre lo económico, lo social y lo ambiental. Mientras que sostenible considera cada uno de estos subtemas, pero por separado. Entonces, en sostenible habla de sostenibilidad ambiental, de la económica y de la social en forma diferente. Vamos a ver entonces ahora, ¿cuál justifica el término de sustentable y por qué tenemos que analizar esos aspectos? En primer lugar, tenemos que la sustentabilidad tiene que ver con lo infinito y limitado del planeta. Y así, por supuesto, como la escasez de los productos de la tierra. Por otra parte, tiene que ver también con el crecimiento exponencial de la población. Tiene que ver también con la producción limpia, no sólo para la actividad industrial, sino también para el comercio y los servicios. Y también tiene que ver con la contaminación y el agotamiento que ellos producen dentro de los recursos naturales. Muy bien. A continuación, y con el objeto de comprender la situación y dar los componentes que son mutuamente independientes de cada una de las esferas, vamos a referirnos en particular a ellas. En primer lugar, empezamos con la economía diciendo que los conceptos de economía y de crecimiento se encuentran íntimamente ligados. Y si hablamos de crecimiento durable o permanente, debemos acudir necesariamente al concepto de sustentabilidad. Entonces, la economía presenta estas propuestas para ubicarse dentro de este esquema. Primero, reconsiderar las estructuras impositivas de los países. Esto es, para permitir una mayor inversión y también para hacer más equitativa la distribución de la riqueza. En segundo término, permitir la conversión de los recursos naturales en bienes y servicios para la mayor cantidad de personas que habitan en el universo. Y por otra parte, ampliar la capacidad de los recursos humanos para permitir que ellos puedan desarrollar sus habilidades. Entonces, si tenemos relación entre economía y sustentabilidad, podemos decir que la sustentabilidad económica implica un contexto social en el que existe el bienestar y un crecimiento económico que beneficia a toda la comunidad y ofrezca la oportunidad de estar feliz. Vamos a analizar entonces las bases que descansa este concepto. En primer lugar, no atender sólo la productividad y la competitividad. Es decir, el Estado debe posibilitar que las empresas se desarrollen, pero debe tener en cuenta también que hay actividades que no son rentables, pero que son indispensables para la sociedad. Por otra parte, tenemos que destacar la importancia de la eficiencia. Es decir, aprovechar los recursos de que disponemos y cuidar los recursos escasos para cumplir con la sostenibilidad económica. El agua es un ejemplo claro de ello. Promover la re-innovación de la correcta aplicación de la tecnología para lograr las soluciones sostenibles. Tenemos que cuidar los recursos y sus límites. Los recursos renovables no deben ser utilizados a un ritmo superior al de su generación. Y además, tendríamos que establecer la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de un término cuantitativo, mientras que el desarrollo implica la mejora de la calidad de vida y sostenible en el tiempo. Esto es, si nosotros hablamos del crecimiento del Producto Brito Interno de un país entre dos periodos sucesivos, tenemos una cantidad. Pero eso nos está indicando de qué manera ha sido aprovechado por la sociedad. Y si ha concentrado en pocas manos, no estamos en presencia de desarrollo. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a otra de las esferas, que sería la de la sociedad. La sustentabilidad político-social y el desarrollo social se necesitan mutuamente. Entonces, hay distintos agentes de cambio quienes persiguen sus propios objetivos y por lo tanto se hace difícil ponerlo en armonía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procurar una transformación relacionada directamente con la política social y los recursos, sean estos recursos tanto financieros como humanos, para lograr los distintos grados de la evolución de la sociedad. Entonces, podríamos decir que cuando hablamos de la sociedad, se hace necesario la implementación de un programa de educación, salud y desarrollo, incluso organizados con la participación de los recursos financieros del Estado, de las actividades de los entes de producción de bienes y servicios y probablemente hoy también con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales para lograr que el planeta está en perfecta interrelación. No hay que tener en cuenta entonces que la sustentabilidad persigue la prosperidad económica, la calidad del medio ambiente y la equidad social. Por eso, aquí estamos en esta presencia de este importante componente. La tercera esfera se refiere al medio ambiente. El medio ambiente sabemos que es vital para la vida del planeta, no solo para el ser humano, sino también para la conservación de todas las especies. No atender esto conduce a la degradación. Ahora bien, si estamos en presencia de la degradación, ¿cómo está caracterizado? Primero, la degradación supone la imposibilidad de atender o de sostener la vida humana que podría conducir a su propia extinción. Y además, la degradación supone una imposibilidad de estar en condiciones de interrelacionar los procesos actuales con el contexto ambiental y tratar de mantenerlo lo más natural posible a través de un comportamiento ideal. Entonces, vemos que la sustentabilidad requiere que la actividad del hombre utilice solo los recursos que están en condiciones de ser generados naturalmente. Es decir, evitar la utilización de bienes que, al no poder regenerarse, son víctimas de la extinción, impidiéndose así su aplicación a las generaciones futuras. Entonces, por ello se hace necesaria la conservación y también la mejora del contexto natural y los recursos para los cuales deberían aplicarse medidas tendientes a ellos. En el cuadro que tenemos acá presente, podemos observar en una forma simplificada las alternativas que identifican las distintas situaciones entre los recursos naturales renovables y la sustentabilidad. Así vemos que, por ejemplo, analizamos el consumo, el estado del medio ambiente y el carácter sustentable que tiene. Si el primer tema vemos que el consumo de los recursos naturales son más que la habilidad que tiene la naturaleza para reponerlos, estamos en un proceso de degradación y por lo tanto no podemos decir que se cumpla la sustentabilidad. En el caso límite que el consumo de bienes y la habilidad que tiene la naturaleza para reponerlos se igualan, podemos decir que estamos en una posición de equilibrio tanto para el medio ambiente como de la sustentabilidad. Y por último, la última parte que es que lo ideal sería que el consumo de los bienes esté por debajo de la habilidad que tiene la naturaleza para reponerlos estamos entonces en un equipo, en una situación del medio ambiente de renovación y estamos cumpliendo con la sustentabilidad. Muy bien, hemos analizado las tres esferas que queríamos y yo, con respecto al medio ambiente, podríamos decir que en realidad el mercado marca errores que tienen que ver con este medio ambiente. En primer lugar, sabemos que cuando no se cumple el cuidado del medio ambiente y el capital se consume con mayor velocidad que la regeneración de los mismos estamos en un proceso en que tenemos la degradación. Ahora, ¿esta degradación qué es? Es un beneficio para los empresarios o para los privados pero sabemos que es un costo para toda la sociedad. La sociedad valúa en menos el capital natural digamos, no lo analiza y no le da el profundo valor que ellos tienen. Por otra parte, tampoco relaciona correctamente las causas y los efectos de lo que es la degradación. Y por otra parte, podemos decir que las entes o las firmas privadas están atrapadas con la mentalidad de negocio tradicional sin importar los efectos o los impactos que la actividad genera en todo el medio ambiente y la sociedad. Entonces, podemos concluir diciendo que ¿cuáles son los tres pilares del desarrollo sustentable? En primer término, hablamos de una interconexión entre el desarrollo económico, la degradación y el medio ambiente y la presión que ejercen el incremento poblacional. Es por ello que la economía y el medio ambiente son visualizadas con un sistema interconectado. Segundo, el equilibrio intergeneracional debe ser incorporado en las evaluaciones de cambio climático y de las alternativas renovables. Esto es con el objeto de considerar el adecuado desenvolvimiento que tiene que ver para las generaciones futuras. Por último, tenemos que estar en presencia o llevar a cabo políticas eficientes compatibles con el bienestar del ser humano. Porque sabemos que el bienestar del ser humano es lo que se persigue permanentemente y es el respeto por el capital natural y este no debe de crecer a lo largo del tiempo. El exceso en el consumo de los recursos y la degradación que esto hecho provoca son factores que deben ser contemplados, combatidos y extinguidos si es que deseamos un planeta que mantenga condiciones de vida necesarias para sus habitantes. Y condiciones de vida suponen una forma de la felicidad del hombre. Y me viene ahora a la mente un concepto de felicidad que me pareció interesante, muy breve, pero interesante. Felicidad es una bendición y también una conquista. Pero esta conquista es la que tenemos que llevar a cabo sobre lo que hemos expuesto recientemente. Muchas gracias. Le paso ahora a Guillermo Peinado para que desarrolle la segunda parte de la exposición. Bueno, José María, muchas gracias. También muchas gracias a todos y todas. Bueno, la idea de esto que vengo a trabajar yo es un poco pensar, reflexionar un poco sobre qué implicó la pandemia de alguna manera y sobre todo qué visibilizó la pandemia, digamos. Y también preguntarnos un poco o pensar un poco colectivamente cómo salir hacia adelante. Vamos a pensar esto de la nueva normalidad. Sabemos que muchas de las cosas que pensábamos que eran normales o las que estábamos habituados y habituadas se van a transformar, van a ser distintas, digamos. Pero la pregunta es eso, ¿cómo van a ser? Y yo creo que ahí hay un campo abierto, digamos. Me parece que la idea justamente es tratar de pensar cómo logramos que esa nueva normalidad en todo caso sea mejor, digamos. Que tenga más igualdad, que sea más justa, que sea más solidaria. En ese sentido, digamos, me gusta, para pensar estos temas económicos, digamos, una frase de Joan Robinson, una de grandes economistas mujeres, digamos, que plantea que la razón para estudiar economía no es justamente lo que se enseña habitualmente, que es adquirir un juego de respuestas preparadas a preguntas económicas. Bueno, si sube la oferta, qué pasa con la demanda, con el precio, con las cantidades, como una especie de mecanicismo. Sino justamente aprender a evitar a ser engañados por los economistas. Y a mí me parece que hay una clave muy interesante para pensar un pensamiento crítico, un pensamiento que vaya por detrás de lo aparente, digamos, y que trate de preguntarse por las razones reales o fundamentales que están en los distintos procesos y en las distintas situaciones. Y en ese sentido, yo creo que la pandemia de alguna manera visibilizó una serie de subsidios que estaban invisibilizados. Y hay mucha discusión sobre las personas ricas pagando impuestos, el Estado subsidiando pobres, digamos, esta idea de que los subsidios siempre van desde los ricos a los pobres. Entonces, me parece que la pandemia dejó ver, digamos, un subsidio que estaba invisibilizado que era al revés, digamos. Lo primero que nos dimos cuenta fue cuando se resolvió que el sistema educativo, digamos, pase, deje de ser presidencial, digamos, con toda la complejidad y demás. Empezamos a tener los niños y niñas en los hogares. Nos dimos cuenta que sin sistema educativo no hay trabajadores. Lo primero que tienen que resolver tanto el Estado como las empresas es en el primer momento de la cuarentena no hay sistema educativo. Bueno, personas adultas a cargo de menores se quedan en el hogar porque no había quien los cuide. Digamos, es decir, el sistema educativo, además de ser un sistema educativo y por lo que uno obviamente lucha, digamos, también termina funcionando como un sistema cuidado. Y en ese sentido, me parece que también, pensando en este programa para adultos y adultos mayores, los adultos y adultos mayores, los abuelos y abuelas, digamos, son grandes cuidadores y eso también se vio en el contexto de la pandemia. Es decir, muchos de los trabajadores y trabajadoras que pudieron cumplir una jornada de 8 horas, de 10 horas, turnos rotativos, etcétera, etcétera, podían hacerlo, digamos, justamente porque había un sistema educativo y porque había abuelos y abuelas. Tíos, tías, digamos, todo un sistema de cuidado, si se quiere más informal o no, desde el Estado, si se quiere, pero digo, pensar en el trabajador o la trabajadora como un ente abstracto que puede llegar a la empresa o a la fábrica y sentarse y trabajar sin tener una abstracción de un sistema de cuidados es más que una utopía, es un sinsentido, ¿sí? Es decir, lo primero que visibilizó el sistema, digamos, la pandemia es la centralidad del sistema educativo y de los adultos mayores, y adultas mayores como cuidadores. Es decir, la importancia de la economía del cuidado. Sin sistema de cuidado público, privado, dentro de las familias, no hay sistema productivo, ¿sí? Lo otro que se vio es que sin sistema de transporte no hay trabajadores. Claramente, digamos, cuando vemos que hay un paro de colectivos o los taxistas en algún momento paraban y demás, claramente no había posibilidad de trabajadores, ¿sí? También se vio el inicio de la pandemia cuando el transporte público se restringió solamente para los esenciales, claramente el resto no podía viajar y no podía trabajar. Entonces, digo, ese sistema de transporte público que muchas veces lo vemos invisibilizado y creciera que no nos influye en la vida salvo a quienes viajan en colectivo, digamos, está permitiendo justamente eso. Muchas empresas tuvieron que adaptarse a que los trabajadores y las trabajadoras no podían moverse en colectivo, ¿sí? Digo, en este contexto en la ciudad de Rosario en particular venimos de una serie de paros en el transporte urbano de muchos días y, bueno, eso resiente totalmente el sistema productivo, digamos, o la idea de, esta idea del trabajador y la trabajadora que simplemente van a trabajar. Sin economía de aglomeración no hay trabajadores, digo, se vio claramente otra cuestión que es la importancia, digamos, de que los trabajadores y las trabajadoras estén cerca de los lugares de trabajo, digamos, en la medida de que, de nuevo, juega esta idea del sistema de transporte público, pero también se necesita, digamos, que esas personas estén en la zona, digamos, empezamos a ver que hubo toda una serie de complicaciones, por ejemplo, la gente que no vive en Rosario pero que trabaja en Rosario, que para nosotros, no sé, fue un error, es una frontera política, una abstracción, pero en definitiva terminaba funcionando como una frontera y ahí vimos claramente la importancia de este sistema de aglomeración, incluso lo que pasó con los centros comerciales, digamos, que básicamente, por más que abrieran, caían muchísimo las ventas justamente porque no había esa posibilidad de aglomeración, de que la gente estuviera concurriendo masivamente a un lugar determinado, el shopping, los peatonales, los lugares de consumo masivo. Y también lo otro que se vio es que justamente todos estos elementos permitían que los trabajadores y trabajadoras estén en esos procesos productivos, pero a su vez se vio que cuando esos trabajadores y trabajadoras no podían trabajar, no había producción. Muchísimas empresas tuvieron que bajar los persianos o dejar de producir justamente porque los trabajadores y trabajadoras no podían llegar por distintos elementos. Y en ese sentido se ve que siempre, digamos, que no hay demanda agregada. Muchos de los sectores de la economía que se están pudiendo reabrir, lo que te dicen es que no hay demanda. Porque justamente si las personas no están trabajando, obtienen menos ingresos o no obtienen ingresos, se quedan sin trabajo y no hay demanda. Sin demanda agregada y esto es importante, no hay oferta. Esta idea de, bueno, los capitales, ¿por qué no están invirtiendo? Si hacemos tal cosa van a dejar de invertir y van a producir menos. En realidad, las empresas hoy están produciendo o las que están produciendo pueden producir por encima de lo que venden en términos generales, salvo algunos sectores particulares. Pero claramente lo que se ve es que el problema es que no hay demanda. Se puede estar reactivando la economía, se puede estar abriendo algunas nuevas actividades o reabriendo. Digamos, si no hay una demanda que la sostenga, no hay oferta que sea posible y no va a haber inversión. Pero no va a haber inversión no por reglas de juego, condiciones, etcétera, etcétera, sino porque no hay demanda. Si no hay a quién venderle, ¿para qué vas a producir de más? Y sin vender las empresas no realizan sus ganancias. Y esto es central, digamos, la misma dinámica del sistema capitalista necesita que las empresas realicen esas ganancias y para realizar esas ganancias necesitan demanda. Y para tener demanda agregada necesitan trabajadores y trabajadoras. Y para tener trabajadores y trabajadoras, volvemos a lo que hablábamos antes, necesitar un sistema de transporte, un sistema educativo o un sistema de cuidados, estrictamente, y economías de aglomeración. Entonces, en ese sentido, me parece que algo que visibilizó la pandemia, digamos, y las medidas que se fueron tomando es la falacia de la meritocracia. Nadie se salva solo. Está claro, ya en términos de salud, digamos, nadie se salva solo. Pero además, en términos económicos, digo, esto es un sistema económico que está montado sobre una serie de subsidios o de articulaciones que están invisibilizados. Uno cree, dice, bueno, tal empresa gana mucho dinero porque hizo bien los negocios. Sí, sí, pero hay también un sistema de cuidado que está posibilitando eso. Hay un sistema de transporte público, hay economías de aglomeración que favorece justamente el mismo Estado. Es decir, hay un montón de subsidios que van, si se quiere, de abajo hacia arriba. Entonces, me parece que algo para discutir es esta idea de que la meritocracia no es el ordenador estrictamente de la sociedad. Después podemos discutir si queremos que sea, pero no lo es. Y no es porque esté funcionando con subsidios de ricos a pobres, sino que hay un montón de subsidios invisibilizados justamente para que no se desarmen que van al revés. Esta es la famosa imagen que mostró en su momento el gobierno de Cambiemos, digamos, a través del Ministerio de Producción, si no me equivoco, donde parecía que había seis, siete personas trajeadas sosteniendo a un montón de personas, estas personas rubias, sosteniendo a personas borochas, muchos varones ahí abajo con trajes, sosteniendo a muchas mujeres, fíjense que hay más mujeres arriba, una cuestión clasista de género muy impresionante, pero lo que tratábamos de mostrar es que es al revés. Digamos, esa muchedumbre de gente, si se quiere, es la que está sosteniendo y la que está posibilitando que esas empresas o que esos gerentes, gerentas, puedan, digamos, realizar esas ganancias. Y ahí aparece la pregunta de quiénes están arriba de esos trabajadores altamente calificados, si se quiere, porque no dejan de ser trabajadores con sueldos de empresarios. Y hay una de las cuestiones que también mostró la pandemia, es la centralidad del problema de la informalidad y hasta incluso la perversidad. Enseguida se planteó que los trabajadores precarizados de las empresas de delivery de reparto son actividad esencial. O sea, en el medio de una pandemia tienen que salir a laburar, por más que no tengan sindicato, digamos, y no, para la sociedad son esenciales. Ni siquiera existe el reconocimiento de un agro social, de un sindicato, las condiciones mínimas para un trabajador o una trabajadora. Lo mismo pasó con el servicio doméstico, lo que se llama servicio doméstico, digamos, si bien en general no se tomó en cuenta como actividad esencial, uno de los debates era ese. Bueno, pero es esencial que esté trabajadora, que es el servicio doméstico, ahora son justamente los sectores más informales de la economía. Acá les dejo, digamos, para pensar un poco hacia dónde van esos subsidios, pero muy brevemente. esto es la compra de divisas por personas físicas entre 2015 y 2019. Digo, básicamente, hubo alrededor de 66.000 personas, digamos, las 66.000 personas que más compraron, compraron entre 122.000 dólares y 40 millones de dólares durante esos cuatro años supuestamente de crisis. Es decir, esos subsidios de alguna manera en algún lugar terminan, hay un problema estructural, de la economía argentina y muchas de las economías latinoamericanas que es el tema de la fuga de capital. Pero bueno, lo dejamos punteado, pero me parece que es importante pensar hacia dónde termina ese subsidio, digamos, y pensar que justamente va de abajo hacia arriba. Una de las cuestiones que se está discutiendo y que me parece que es central a partir del ingreso familiar en emergencia, el IFE, es pensar en ingresos universales o ciudadanos como imperativo, digamos, tenemos que dejar de pensar, me parece, la política de ingresos desanclarla del mercado de trabajo. Tenemos un mercado de trabajo en América Latina, digamos, con altas tasas de informalidad, precarización, ingresos muy bajos, es un imperativo dejar de pensar que la única fuente de ingreso tiene que ser el trabajo, el trabajo remunerado, diría la economía feminista. Hay que pensar en otras formas de ingreso y de ingreso universal. Tampoco podemos pensar la política de ingresos como algo focalizado. Encuentro a una persona que le falta ingreso y le transfiero. No, hay que pensarlo como sistemas universales porque la escala del problema es ese. Ahí hay que una discusión a la cual no voy a entrar mucho, pero digamos, ¿qué es esto de un ingreso universal? Justamente la idea de desanclar, digamos, las condiciones de vida de relaciones de mercado. En definitiva, es eso, es de mercantilizar el ingreso para que las personas puedan seguir viviendo dignamente aún por fuera de las relaciones de mercado. Hay un debate de cómo se financia, claramente no lo podemos financiar con IVA, lo financiamos con impuestos que se les cobra centralmente a los pobres, se autofinancia, digamos, termina siendo la nada, hay que pasar un comprensor redistributivo, hay que discutir hasta dónde es universal, para quiénes, bajo mis condiciones. Y algo que me parece que es una de las discusiones de fondo es si va a ser por única vez solo en contexto de pandemia, porque asumimos que por la pandemia y las restricciones a determinadas actividades económicas hay gente que deja de tener ingresos o asumimos que esa gente, mucha de esa gente no venía teniendo ingresos. Entonces hay que pensarlo en una política estructural. Y por último, digamos, quería pensar esto de la nueva normalidad. En ese sentido, me parece que la idea del ingreso universal va hacia la nueva normalidad, pero ahí retomando una frase de Gramsci, la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Estamos en ese momento, en ese interticio, digamos. Sabemos que la vieja normalidad, muchas cosas cambiaron, pero no sabemos hacia dónde. Me parece que ese es el campo de batalla. Eso es lo que planteaba Gramsci. Hay que dejar la disputa de esa nueva normalidad. De la vieja normalidad, sabemos que hubo una de las cuestiones que planteó, alguna de las cuestiones que planteó la pandemia y que empezamos a sufrir, digamos, fue el retiro de los espacios públicos. Hoy, si uno da vueltas por ciudades como Rosario, empieza a ver la cantidad de espacios públicos, la magnitud de determinados espacios públicos, incluso las escuelas, las universidades, que están siendo desutilizados. La centralidad de esos espacios públicos y cómo la gente, en cuanto hay algún tipo de flexibilización o alguna posibilidad de ir a esos espacios públicos, se vuelca a esos espacios públicos. Entonces, el espacio público es central, el espacio de todos es central y es central para la convivencia social. Algo que estamos viendo desde el reemplazo de la presencialidad, digamos, con todos sus debates, sobre todo en el sistema educativo, la interacción entre abuelos y nietos, por ejemplo, digamos, a través de una cámara web y estamos todos en ese proceso y ahí se pierde un montón. Está claro que si bien facilita conectarse con, no sé, el primo que puede estar viviendo en Suecia, digamos, el vínculo que se genera y eso es lo que viene con el vínculo interpersonal que se genera en un contexto de pandemia, de aislamiento, de distanciamiento, es totalmente distinto. En ese sentido, hay algo que nos está haciendo mucho ruido y que nos molesta en las subjetividades que es eso, que esos vínculos son de otra calidad. El tema de la centralidad de las actividades deportivas y culturales, la interdependencia, es decir, el deporte no solo como una actividad que tiene que ver con lo físico, con lo biológico, con la salud, si se quiere, en esos términos, sino con la interdependencia, la centralidad del deporte, la actividad deportiva, digo, los fanáticos del fútbol, los que están sufriendo que no haya fútbol, pero por no poder conectarse, digo, hay partidos viejos, pero nos genera la conexión, nos genera la interdependencia, nos genera el diálogo, nos genera la chicana, la burla, lo que sea. Algo que está quedando claro es que el cuidado tiene que ser una actividad esencial, digamos, pero tenemos que pensarlo más allá de flexibilizarlo o no en términos de pandemia, sino darle la centralidad, o sea, el sistema educativo, quiera o no, está funcionando como un sistema de cuidado y hay que pensar eso y hay que pensar las jornadas escolares, los horarios de ingreso, los horarios de salida, también como una actividad de cuidado, no solo como una actividad educativa. Algo que también está claro es, digamos, esto de que si la salud es una cuestión es individual, muchas veces la plantea, si es biológica, bueno, el fondo es social, lo que estamos viendo es que justamente donde se define si nos enfermamos o no, nos contagiamos o no, en el plano social, no en el plano individual y biológico, obviamente, individualmente uno puede tener actitudes más proclives, digamos, o menos proclives, pero en definitiva la circulación de la enfermedad o de los virus o de las mismas situaciones que nos aquejan es social, el estrés claramente es un claro ejemplo de esto, de cómo juega lo social, incluso por sobre lo biológico y lo individual muchas veces. Y repensando esa nueva normalidad, algo que se vio en los principios de la pandemia es esto de cómo nos pudimos replantear o por lo menos muchas personas se replantearon qué son las necesidades básicas, qué es lo que necesito, hasta qué punto necesito salir a trabajar para disfrutar de estar con mi familia, hasta qué punto es una necesidad básica de determinados bienes de consumo, con todo el teletrabajo y demás, hasta uno se puede replantear hasta qué punto necesita tener un auto, nos estamos moviendo muchísimo menos. Entonces, me parece que hay algo interesante que es eso, que puso en jaque muchas cosas que uno se planteaba como una necesidad básica, incluso viajar, el turismo, que está buenísimo, digamos, pero en realidad no hace a la necesidad básica y hay otras formas de disfrute que bueno, que tenemos que ir construyendo poco a poco y diferenciarlo de las necesidades socialmente construidas, ¿sí? Empezamos a ver una serie de impactos ambientales positivos, es decir, cuando dejamos de consumir por consumir, empezamos a ver la imagen de los cisnes en Venecia, los lobos marinos en Mar del Plata, etcétera, etcétera, más allá de que alguna puede haber sido una fake news, pero que me interesa mostrar que vimos un montón de impactos ambientales positivos, recomposición de los ecosistemas en los primeros meses de cuarentena estricta a nivel mundial, digamos, que coincidieron, se vio eso y en esa línea me parece que es interesante alguno de los debates y cuestiones que están planteando el decrecimiento, es decir, ¿por qué necesitamos todo el tiempo pensar en tener más materiales y energía, más cosas? ¿Por qué pensamos en acumular la lógica propia del capitalismo y no pensamos en decrecer aquellos que podemos, obviamente? ¿Por qué necesitamos cambiar el celular todos los años? Y también el debate del buen vivir, ¿hasta qué punto tratamos de imponerle a otros sectores de la sociedad nuestras pautas de consumo? Es decir, ahí hay algo que me parece que entró en juego que es esto de, bueno, ¿qué es lo que se necesita para vivir bien? Si son cosas o es más profundo que eso. Algo que estuvo presente es esta idea del tiempo líquido versus el tiempo productivo. Particularmente yo lo sentí muy fuerte al principio que era como esta sensación de, bueno, ¿me levanto cuando me levanto? Cuando llega el momento de levantarse, cuando el cuerpo se despierta, desapareció el despertador, digamos, desapareció esta cosa rutinaria de comer a las 12.30 para la 1 estar haciendo otra cosa, para las 3 estar haciendo otra, porque a las 5 hay una reunión, porque a las 7 hay que ir y a las 10 de la noche estamos todos durmiendo. Es el tiempo productivo. Fíjate, se organiza como una fábrica el hogar. Algo de lo que se vio para muchos sectores, digo, no para la totalidad, está claro que hubo gente que no pudo disfrutar de eso, pero es que apareció como un tiempo más líquido, tipo que es más chicle, digamos, de alguna manera donde uno hacía las cosas, bueno, cuando sentía que necesitaba hacerlo, cuando hay hambre, cuando tenemos ganas de comer, bueno, comemos, pero no tiene que ser a las 12.30 porque la 1 tengo que ir a trabajar y tengo que dejar los chicos en la escuela y después los tengo que pasar a buscar por el deporte, etcétera, etcétera. También se vio la importancia de la lógica del consumo de cercanía, o sea, es una locura, digamos, estar desplazándonos o yendo en automóvil para ir a comprar algo a la verdulería y en el contexto del aislamiento y la cuarentena se vio eso, la importancia del comercio de cercanía y que genera otros impactos, otras dinámicas y otras relaciones sociales, y también descentraliza el poder que de alguna manera fueron construyendo el poder económico que fueron construyendo las grandes cadenas de comercialización. Y en ese sentido también es importante pensar en esa nueva normalidad, la importancia de las múltiples centralidades, descentralizar, no solo descentralizar políticamente o el Estado, sino descentralizar los negocios, digamos, los negocios, las actividades económicas, no puede ser que para conseguir una farmacia tengamos que hacer muchas cuadras, no puede ser que para tener un supermercado tengamos que hacer muchas cuadras, para tener una verdulería, una ferretería, un bazar, lo que sea, digamos, pensar cómo generar nuevas centralidades en los barrios, es fundamental, porque genera otro tipo de enclave, otro tipo de articulación económica, mejor dicho, y además en contexto de pandemia es fundamental, digamos, reducir los desplazamientos, las concentraciones masivas, digo, me parece que ahí hay algo para repensar esa nueva normalidad que es muy importante. Por último, digamos, la importancia de la solidaridad versus la meritocracia como falacia, digamos, claramente se vio en todos los inicios la importancia de ser solidario, si hay una persona que tiene que aislarse, bueno, le hacemos llegar la comida, le hacemos las compras, aquellos que son más jóvenes cuidando a los adultos y adultas mayores, esas son todas dinámicas solidarias, que claramente lo potente que tuvo la respuesta argentina o rosarina es el tema de la solidaridad y en ese sentido vuelvo a esta idea, no podemos pensar en una meritocracia, ¿cómo conseguimos ese alimento? ¿Cómo salen las personas mayores en un contexto de pandemia cuando son las más vulnerables a conseguir incluso hacer la compra? La solidaridad versus la sociedad de control, en algún momento hubo algo muy de control, de bueno, este vecino sale, este no sale, este con quien se junta y demás, la solidaridad tiene que primar sobre eso, una idea que tiene que primar es la importancia de la calidad del tiempo, no de la cantidad de tiempo, estamos muy acostumbrados a medir las cosas en cantidad de cosas que hiciste, y en realidad hay que ver qué calidad tuvo eso, qué tiempo disfrutaste, no es lo mismo estar con los chicos llevándolo de un lado al otro, metiéndolo en actividades, que estar con ellos, que jugar, que aburrirse, es parte de la vida, lamentablemente, entonces pensar eso, la importancia de la calidad del tiempo más allá de la cantidad, y algo que estuvo muy presente y que me parece interesantísimo es cómo la política en un sentido amplio, la poli, la definición de las reglas de la sociedad más allá de los partidos políticos, primó por sobre la economía, es decir, en determinado momento hay que tomar decisiones y si no es rentable y no es rentable y si cae el PBI y cae el PBI, no podemos pensar una política sanitaria, una política de salud, una política frente a una pandemia con indicadores como el PBI, está claro que lo importante es cuidar las vidas, después podemos discutir cuál es la mejor forma, pero que no nos vengan a correr con que el PBI cae, con que los dólares, con que las divisas, con que la centralidad es la calidad de la vida y en ese sentido la política me parece que primó, no solo en términos argentinos, de Rosario, sino a nivel mundial, lo que hay que sostener es la calidad de vida, de alguna manera o la vida, y bueno, y si el PBI cae, y el PBI cae, después veremos cómo reactivamos esa economía, pero está jugando como otra escala de valores, eso es lo que me interesa. Cerrando la frase de Gramsci, la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer y en ese interregno, dice, se verifican los fenómenos morbosos más variados. Bueno, me parece que justamente el desafío para pensar este contexto particular que estamos viviendo es cómo ese interregno, ese incerticio no tiene esos fenómenos horribles, sino que justamente permite pensar una nueva normalidad más positiva, más igualitaria, más justa, más solidaria. Me parece que por ahí hay un camino importante para trazar. Bueno, muchas gracias.